La noche me desvela sin piedad Al recorrer tu imagen en mi triste soledad Objetivo del dolor, voy buscando una ilusión Dame una señal para creer en este amor Ángel, que das luz a mi vida Eres el aire que quiero respirar Ángel, que alivias mis heridas No te alejes que muero si no estás Ángel, llévame en tus alas A la cima de este gran amor En tu alma vive mi esperanza En tus manos está mi corazón Tú, mi ángel Ilumina nuestro amor Tú, mi ángel Ángel, que das luz a mi vida Eres el aire que quiero respirar Ángel, que alivias mis heridas No te alejes que muero si no estás Ángel, llévame en tus alas A la cima de este gran amor Ángel, que alivias mis heridas En tu alma vive mi esperanza En tus manos está mi corazón Ángel, que alivias mis heridas Ángel, que alivias mis heridas Maybe you'll remember When we met on the beat When you showed me the way From that day We'll always be together In our hearts, in our minds Nothing can throw it away Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na Quiero ver Un poco de tu boca Quiero estar en tu piel Con tu perfume de miel Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Na, 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 na Show me the place that we felt In the time we were dreaming Show me now Feel it now Na, 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 yeah Na, 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 na Quiero oír Los versos de tus labios Y sentir Junto a ti Como tu propio carmín Na, 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 yeah Na, 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 na In the past We used to be together Every day of our lives Now it's fading away Na, 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 yeah Na, 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 na Na-na-na-na-na